Boletín número 1, candidatura a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Jesús Férez Iglesias, 6.72%. Gianilda Vázquez, 6.67%. José Paliza, 86.60%. Computado al 1.58% del total. Eso corresponde a la candidatura a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Candidaturas a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Compañeros, Leonardo Faña, 5.42%. Leonardo Faña, 5.42%. Carolina Mejía, 79.21%. Jesús Vázquez, 13.31%. A Neude de León, 1.19%. Andrés Lugo, 0.84%. Computado al 1.52%. En las próximas horas seguiremos dando los bolestinos.